Música 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 Zan치는 ¿Qué es? Un amarillazo para... Quédate quieta, quédate quieta ahí, sérate ahí ¡Mono Man! Para Fritanga ¡Miro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A ver qué sacaste? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Buen día gente! Acá estamos otra vez Hoy, el día domingo Nos venimos en familia Con mi señora, mi nieta Mis dos hijos y mi nuera Estamos acá disfrutando un poco Sacamos a la familia un rato hoy El domingo Así que estamos acá Ya sacamos varios Agustina sacó un armado que lo devolvimos Sacó otro amarillo Otro amarillito sacó Analia Un armadito ahora Y bueno, y ahí Nacho sacó otro amarillo con la titi La chiquitita Así que acá estamos disfrutando Siempre en esta esquinita Donde empezamos siempre Que les digo en los videos Que siempre sacamos pescado acá Que siempre sacamos pescado acá Esta esquinita ahí Ahí más adelante en esa arbolera Donde acampábamos Antes que mostrábamos La... La... La soga esa que habíamos hecho la ranchada En esta esquinita siempre sacamos Así que para la fritanga Ya la tenemos asegurada Así que seguimos pescando gente Gracias por el aguante Y bueno, a disfrutar en familia Con el avio Uh, 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 uh ¿Y bueno? C brandon Sí Vendó a ver ¿Te vas a la charla con... ¿Te vas a la charla con... Si ¿ look? En la charla con... No, esta enredada con la de la agua, mira el pescado que saque, no veia mi linea, mirar. Coce linda amarillo loco. Muy bien, oh mi amor mirá que haye. Esa, no le afloje, tranqui, tranqui ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que ataca ahí, mira ya. Ahí está Vamos, vamos, vamos Cortó todo La pluma, el anzuelo, todo cortó Chiquito Vamos a devolver la cerveja Mirá Estuvieron cascoteando los dorados Ahí también Vamos a devolverlo Vayan amigos Vaya 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 Este es el El medio Siempre es firme Siempre es firme Vamos a ver Vaya 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 Vamos a ver que trae la señora acá Vaya 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 Gracias. 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 Vamos a ver qué pasa acá con las mujeres. Miro. Tranqui, tranqui. Ahí está, ahí está. Más despacito. Levanta, ve. Un amarillo. Ahí está. Pero chiquitito. Sí, este lo devolvemos. Este chico. Así que lo devolvemos. A ver. O hay alguno que está trayendo ahí. No, está enredada con la del agua. No. No. A ver, para, para, para. Dame la armadilla. No veía mi línea. Bueno, algo es algo. Ahora la vamos a devolver. Ahí está armadito. El chico. Bueno. Palometongui. Siempre están las chicas malas. Las mujeres están a full acá. A ver qué trae acá. Amarillito. Espacio, espacio. No se ve ahí, no se ve ahí ese chiquito. Bueno, ese lo devolvemos el chico. Sí, bueno. Si, ahí viene, mira No Mira Muy bien Mira lo que es Tranquilito pescando mojarrita Bueno acá estamos con la familia Hola chiquitita Estamos cocinando Una patita muslo Para compartir acá con la familia La verdad que está espectacular, muy lindo, grandísimo Este para Para que va a dedicarse ¿Para quién? Para Agustín, que el fin de semana que viene vamos al rancho Bueno, ahí está, va a ser para vos, dedicado para vos Bueno, seguimos pescando gente, gracias por compartir con nosotros Esto que tanto nos gusta que es la pesca en familia Seguimos pescando Que bien, las mujeres La mano, así La verdad que las mujeres nos están dando una lección de pesca Que bien Muy bien mi amor ¿Para quién va a dedicar? ¿A quién se lo ha dedicado? ¿Qué sé yo? No sé ¿A quién le gusta pasar? Para todos los suscriptores Bueno, ahí está Vamos a mucha Ahí viene otro A ver qué pasa ¿Tiene con lo costado? No sé qué ¿Qué? La re rama ¿Rama? ¿Rama? Ah, bueno Ese es el pez rama ¿Lo conocías ese? ¿Eh? Bueno Ahora le acabas de conocer al pez rama Decí que se te fue Ya sacamos tres palometas seguidas Él dice que es una palometa Pero vamos a ver Vamos Nachito Mirá Otra palometita más Bueno Chau chica mala Chau Un mandu ve Qué lindo Muy bien Benja Otro mandu ve más Loco ¿Con qué enganchaste eso? Como un barra Ah, ¿viste? Sí, sí Sí, hay que tirar como un barra Eso es lo que está picando ¿Guarda que tiene chuzas? ¿No ching? Sí, yo lo tengo agarrado Mirá que lindo El segundo Muy bien Benja Te felicito Espectacular Chiquitín No, no Guarda Guarda que te va Muy bien Loco Muy bien Te felicito Vamos por más Vamos por más Bien Otro más Benjamín Ese para quién va dedicado Para Juancho Muy bien Ahí está Juancho Para vos Lindo, lindo Encontramos un lugarcito Que ya vamos a venir Lleno Lo que venimos siempre Está espectacular Está lleno Todo con mojar Muy lindo Bueno Vamos a seguir pescando Entonces Dale Mirá Otro más Benjamín Muy bien Uuuu ¿Qué me fue? No, no me digá ¿En serio? Mirá Un palometón Un palometón Bueno No importa No importa Siempre están las chicas malas ¿Avenachín? Bueno, mirá Eh, viste que las chicas malas siempre están Pero bueno Eso quiere decir que hay pico Mirá Mirá Mirá, mirá la garroteada que le pegar Vamos, venja Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos otra vez Vamos otra vez Mirá ¿Qué es eso? ¿Yo qué dije? Hola La pescadora La pescadora Agustina vieja Nomás Bueno Ese hay que devolverlo Pero Vamos a sacar una foto Todo para que lo vean Todo lindo Ay, quiere venir acá La titi Ahí vamos Ahí vamos Qué hermoso Lo que está Lo que está Lo que está Lo que está Muy bien Agu Muy bien ¿A dónde de la cola? ¿Está bien de la cola? Cuidado la chusa Y acá, mirá 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 acá Y ahí Ahí va a dar De costado Sí Ahí está, mirá Vamos Agustina Te felicito Muy bien Espectacular Así, mirá Lo largás y lo tenés de la cola Vamos ¿Sabés cómo? Agachate acá No, no tengas bien Vamos 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 por uno Mirá No, no salte todavía Como corresponde Ahí está Muy bien Ahí está Cuando vos quieras Ya saltar Ahí se fue Muy bien Agustina Te felicito Ahora sí vamos a comer Vamos 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 No sé No sé Qué hora es Pero son Como las Como las Tres y pico No 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 tengo Bueno Pues Como eso 4 menos 20 Recién Terminé de cocinar La pata Mulo Porque Nos faltaba Leña Así que fue Nacho a buscar leña Ahí están Así que le damos gracias al señor Por Por este buen momento Por los alimentos Y Y por el Servicio que sacó Agustina Y Muchas gracias señor Porque Podemos disfrutar de tus maravillas Gracias señora Seguimos pescando En este Lugarcito que lo conocíamos Pero nunca paramos acá Así que La pesca Espectacular De 10 Gracias por Por el aguante Y por Por seguir viendo Nuestras locuras Lo que nos gusta a nosotros La pesca La pesca Y La pesca Es Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!